La verdad es que es un momento triste porque Arganda y Morata no deja de ser una tragedia, un asesinato que afectaba a los dos pueblos, que son dos pueblos bastante unidos por lazos familiares y de mucha historia. Y la verdad que es un momento de sorpresa y de tristeza cuando hemos conocido que el asesino era vecino de aquí, de Arganda del Rey. No lo conocíamos, hemos sabido que había vivido hasta en tres lugares diferentes de Arganda del Rey en los últimos años, antes de vivir en Morata de Tajuña. En los tres sitios había sido por el centro, diferentes viviendas del centro de la ciudad y también hemos conocido que no tenía un locutorio, trabajaba en un locutorio que es el locutorio de Juan de la Cierva, que está muy cerca de la plaza de la Constitución. Muy buenas noches, ayer terminaba la investigación en la casa donde han sido asesinados tres hermanos la pasada semana. Pero ojo, porque hay más datos, como por ejemplo, que el asesino hace apenas unos meses intentó ya asesinar a una de las hermanas. Fue concretamente en septiembre de 2023, cuando el agresor fue sentenciado por intentar matar a martillazos a Amelia Gutiérrez Ayuso, una de las hermanas en febrero del mismo año. Paradójicamente, tras pasar únicamente seis meses en prisión provisional, logró salir de libertad al aceptar una condena de dos años por lesiones graves. Pues bien, como han podido comprobar, el criminal regresó y consumó el asesinato de los hermanos Gutiérrez Ayuso. El laberinto infinito de la estafa del amor. Necesito un ingreso urgente, aproximadamente 14.000 euros tienes que esforzarte por mi amor. El timo del amor, esta estafa por redes, deja una estela de víctimas en España verdaderamente sorprendente. Este tipo de fraude opera engañando a hombres y mujeres, haciéndoles creer que están en una relación amorosa con individuos que se hacen pasar por militares, por agentes secretos, por pilotos, por médicos, entre otros, quienes alegan estar enfrentando momentos difíciles y solicitan dinero a sus víctimas. Y dos marroquíes, uno con antecedentes y además con orden de expulsión, han intentado robar con violencia con fuerza en Granada. Y esperen que hay más. Uno de ellos tenía vigente un decreto de expulsión del país por un periodo de cinco años, orden dictada por la subdelegación del gobierno de Granada. Bien, al día siguiente, el otro detenido ya en libertad, que uno se pregunta por qué estaba ya en libertad, pues verán, pasó otra vez por el supermercado, pero amenazó a la vigilante de seguridad e intentó volver a cometer exactamente el mismo delito que el día anterior. Y Terror en Cartes, la última víctima de este agresor sexual de la zona, ha logrado salir con vida y explica los detalles de la situación, cómo termina con toda su ropa y todos sus enseres absolutamente destrozados, hechos pedazos, relata. Según el relato de la afectada, los hechos tuvieron lugar alrededor de las tres de la madrugada cuando un hombre encapuchado la siguió hasta el garaje de su vivienda, donde la interceptó en completa oscuridad. La víctima describió una lucha desesperada que resultó en sus manos y en su cara totalmente ensangrentadas, tres dedos contusionados, ropa rota, pertenencias hechas mil pedazos. Y el yihadista sirio de 17 años detenido en Sevilla tenía intención de inmolarse en el colegio. Traspasar a disposición judicial el juzgado de... Perdón, las autoridades descubrieron las intenciones de este muchacho gracias a un mensaje de WhatsApp enviado a varios compañeros que anunciaba mañana es el gran día y prisión provisional para cuatro detenidos por arrebatarle la vida a un anciano en Lérida. El hombre tenía 86 años e intentaban robarle. Traspasar a disposición judicial el juzgado de Cervera decretó prisión provisional para los cuatro acusados quienes enfrentan cargos por asesinato, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, delitos de lesiones y tenencia de armas. Se sospecha que planificaron el asalto para robar a la víctima. Conocedores todos ellos de que tenía una cantidad considerable de dinero. Todos estos delincuentes son de origen sudamericano y están entre los 20 y los 35 años de edad y 20 años del crimen sin resolver de Seila Barroso, un sospechoso único y dos veces la causa cerrada. Les recuerdo este sobrecogedor suceso hace dos décadas. Seila Barrero fue víctima de un homicidio que aún permanece sin esclarecer. El 25 de enero de 2004, Seila, de 22 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras regresaba a casa de su hermano después de trabajar en un pub de Villablino en la provincia de León. El macabro hallazgo lo hizo su propio hermano quien descubrió su cadáver en el interior de su vehículo en el aparcamiento de un área recreativa en el Alto de la Collada y alerta por la desaparición de Iker Silva. Desapareció el pasado 12 de enero. Los padres, el muchacho tiene solo 14 años, los padres denunciaron enseguida la desaparición cuando el muchacho no llegó a la hora convenida a casa. Tanto la policía como esos desaparecidos pues les piden que si tienen cualquier dato, cualquier pista, por favor, no dejen de ponerse en contacto. No sé si tenemos, creo que sí, ¿verdad?, la imagen del muchacho. Iker Silva Crespo. Cualquier persona que tenga alguna noticia o alguna pista, se ruega, por favor, que se pongan en contacto con el 649-952-957 o en infososdesaparecidos.es. Les vamos a dar muchos más datos sobre este asunto y sobre todos los que les hemos anunciado para esta próxima hora y media que promete cuando menos interesante. Esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Paso a presentar de manera inmediata a nuestros invitados en el día de hoy Susana Sánchez, portavoz de Jupol. Ella es policía. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, encantada, María José. Bueno, vaya, ha sorprendido muchísimo lo de este muchacho yihadista que, por cierto, sepan ustedes que según últimas noticias que vamos a desarrollar podría haber realizado una verdadera masacre este individuo. Qué tremendo. Javier de la UZ es criminólogo y también colaborador de La Huella del Crimen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Gracias. Y bueno, pues tendremos un nutrido grupo de colaboradores a través de Skype para cada una de las noticias que vamos a diseccionar para todos ustedes. Seguimos en Morata de Tajuña donde ya saben todos ustedes que, bueno, pues ha tenido lugar un suceso tremendo. Aparecieron la semana pasada tres hermanos asesinados. Ayer les anunciábamos que el agresor, el asesino, el presunto asesino, se había entregado a la policía. Parece eso sí que el asesino se niega a declarar que no colabora con la investigación y que lo que es más flagrante, queridos amigos, es que resulta que hace, en septiembre de 2023, el propio agresor fue sentenciado por intentar matar a martillazos a Amelia Gutiérrez. Va a la cárcel, está un rato, sale e inmediatamente después consuma el asesinato, no de una persona a la que intentó asesinar hace unos meses, si no a los tres hermanos. Brutal de necesidad esto. Bueno, yo creo que esto evidencia que el sistema ha fallado, eso está claro. También es verdad que tenemos que recordar, sobre todo a nuestros espectadores, que la prisión preventiva es un adelantamiento, es una medida cautelar, pero no, una persona que ingresa en prisión preventiva todavía goza de la presunción de inocencia, aunque hay indicios racionalmente bastantes para presumir su culpabilidad, pero es un supuesto, es una medida cautelar que se da en situaciones en las que hay un peligro evidente de fuga, un riesgo de destrucción de pruebas, que se puede amenazar a las víctimas o a los testigos, pero realmente esa persona todavía goza la presunción de inocencia porque no ha sido ni juzgada ni ha requerido sentencia firme sobre ella. Pero bueno, igualmente es que el sistema ha fallado porque esa persona ha transcurrido un periodo de seis meses en prisión provisional, ha quedado en libertad y al final ha consumado no uno sino tres asesinatos. Claro, esta es la explicación del paradójicamente después de pasar seis meses en prisión, el motivo nos lo acaba de explicar nuestro colaborador y el hecho de la reincidencia, pues qué curioso porque nos va a pasar como en otra de las noticias sobre estos dos marroquíes con orden de expulsión que son detenidos y al día siguiente entran por una puerta, salen por otra y al día siguiente vuelven a cometer el mismo delito. El sistema falla en un mismo programa como mínimo en dos ocasiones, en dos sucesos. Sí, eso es. A ver, en este caso también es cierto que tenía una suspensión de la pena bajo la exigencia de no delinquir, pero claro, pues eso estaba en libertad. Pero un momento, por favor, voy a hacer la pregunta. ¿Me estás hablando en serio? ¿Quieres decir que un individuo como este sanguinario que ha asesinado a tres personas y que intentó matar a martillazos a una de esas personas hace meses estaba en libertad bajo la promesa de no delinquir? Esto, estamos de coña. ¿Esto es cierto? Tenía una suspensión de la... Alguien nos lo puede explicar porque esto crea la... Cuando una persona es sentenciada a penas de prisión o penas privativas de libertad que son inferiores a los dos años o digamos que la frontera está ahí en los dos años de prisión, si no tiene antecedentes penales y ha satisfecho la responsabilidad civil que se deriva de la comisión del delito, el juez tiene la potestad que no está obligado a hacerlo, pero tiene la potestad en atención a su carencia de antecedentes o efectivamente que haya satisfecho a la víctima mediante la responsabilidad civil, tiene la potestad de no ingresarlo en prisión. Y ese será el supuesto en el que se hallaba este señor. Pero claro, eso no quiere decir que ese señor reincida. Evidentemente... Es que me parece muy naif, ¿no? O sea, un sanguinario de estas características de pronto dice bueno, venga, a la calle, pero eso sí, nos tienes que echar aquí una firmita de que no vas a delinquir ni vas a hacer nada malo, ¿eh? No, que va, tres días más tarde llego y asesino no a uno, sino a tres. Sí, lo que pasa es que ahora con la independencia, o sea, este señor que todavía es por la sentencia por la que ya fue condenado dos años ya no es presunto autor y ya está sentenciado en firme, con lo cual podemos considerar que es el autor condenado. Podemos hablar de culpabilidad con respecto a esa primera agresión, pero ahora evidentemente por esto como presunto autor de estos tres asesinatos, bueno, si los califican de asesinato o de homicidio, va a cumplir por los tres y además va a tener que cumplir esos dos años a los que fue condenado. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que ante una persona monstruo en ocasiones los vecinos, la familia, los allegados de pronto dicen ah, pues era una persona normalísima, bueno, pues este pakistaní que se entregaba recientemente tal y como ayer les contábamos en este programa tenía un compañero de piso, ojo lo que explican de él. Pero bueno, ¿en algún momento coincidiría y supongo en la casa? Que nada, soy solo ahí, vine y pasa hola, ¿qué tal? Eso. ¿Y qué sensación ha accedado de una persona normal? Sí, cuando conmigo está normal, pero no hay algo en el que hay, solo cuando yo lo he visto está normal. Estaba normal. A ver, parece ser por lo que yo tengo entendido él no lo tenía premeditado el hecho de asesinar a estos hermanos. Se sospecha que él entró en la casa con una llave que tenía previamente puesto que él había ya habían convivido pues convivían en la casa puesto que debían un dinero que él les había prestado y supuestamente él entró accedió a esa vivienda con esa llave tuvo una discusión y ahí entonces es cuando cometió el asesinato. Llama poderosamente la atención que el individuo no fuera con la idea premeditada de matar cuando lo había intentado tres meses unos meses atrás con otra de las mismas personas y además a martillazos. Sí, además por lo que hemos podido conocer del caso parece ser que a las víctimas primero las las agredió con un objeto punzante con algún tipo de cuchillo lo que sea algo que pudiera interpretarse como que los hubiera torturado y después los asesinó y después intentó quemar los cuerpos en el salón y los quemó parcialmente y los dejó abandonados. Yo no no tenemos muchos más datos creo que en el día de hoy se va a proceder a la reconstrucción con el detenido del asesinato en el domicilio. Ayer por la tarde justo mientras que estábamos haciendo el programa tenía lugar ya la investigación efectivamente de la casa. Entonces eso arrojará un poco más de luz los investigadores podrán hacerse una composición de lugar mucho más aproximada acerca de los hechos pero es evidente que este señor para mí en mi opinión este presunto autor de los hechos tenía un ánimo claro de matar por si no además llegas a la casa con la llave bueno quedan cuestiones por conocer acerca del caso pero para mí yo creo que había cierta intencionalidad de cometer homicidio. Los investigadores ahora dicen que dudan sobre su buen estado mental como les decía anteriormente este individuo no colabora con la policía se niega a declarar y podría se está haciendo un loco una práctica habitual al principio tengo entendido que ha confesado que él mató a López entonces bueno lo que decía Javier pues hay que ver ahora la recompensa han efectuado el registro en su vivienda claro efectivamente ha ocurrido hace 25 días entonces habrá que ver pues todas todos el contexto en el que se produjo el hecho delictivo a ver si que es cierto que parece ser que había el motivo principal que era que él actuó de prestamista de un dinero por culpa de una estafa que habían sido sometidas de una estafa del amor de una estafa del amor que vamos a hablar de esta estafa ojo porque es más habitual y más frecuente de lo que imaginamos es verdad que esta estafa del amor ha vuelto a tomar notoriedad porque estaría en el epicentro de esta historia tan terrible esta historia delictuosa eso es sí bueno lo que se sabe es que las dos hermanas contactaron con un militar estadounidense y un hermano eso es lo que ellas creían que era un marino estadounidense eso es entonces pues que empezó que sí estaba enamorado uno de una y la otra de otro que había fallecido y que si cobraba la herencia me tenía que ir a X lo creyeron a pesar de que los amigos y familiares las habían alertado que era una estafa que eso era mentira pero ellas siguieron adelante pidieron dinero a este a este señor a Fasel al pakistaní y lamentablemente pues lamentamos este terrible suceso dicen que había perdido bueno la verdad es que hay mucha confusión alguien también alguna noticia indicaba que este hombre podía haber perdido un locutorio que tenía por haber entregado este dinero creo que parece ser que realmente él trabajaba en un locutorio no era propietario del locutorio no obstante parece ser que las víctimas le debían una cantidad nada despreciable de 50.000 euros a este señor eso por supuesto no justifica evidentemente que los matara pero claro parece ser que este señor también era conocido en Morata de Tajuña por ser prestamista entonces claro cuando uno por necesidad entiendo que por necesidad acude a obtener financiación fuera de los circuitos legales o fuera de los circuitos habituales pues se puede encontrar con situaciones pues muy complicadas al final puedes encontrarte con problemas para devolver el dinero que te han prestado con usura con coacciones y a lo mejor este efectivamente pudiera ser el móvil del homicidio es frecuente y aquí ya pregunto a la experiencia de la policía delitos de carácter económico que en principio a lo mejor no tenías intención no tenía esta persona intención como tú bien decías de asesinar a estas tres personas pero vamos a decir que se le fue la cabeza por una cuestión económica porque al parecer claro él necesitaría ese dinero claro que si era prestamista en el lugar lo conocerían Morata Arganda son localidades relativamente pequeñas a ver lo que sí que es bastante frecuente y ya lo hemos tratado en algún programa verdad pues es estas empresas o este tipo de personas que prestan dinero claro vamos a ver si tú vas a solicitar un préstamo pues con unas condiciones etcétera etcétera entonces este señor que a lo mejor por una relación de confianza establecida en un primer momento las dejó el dinero pues pues no sé habrá que ver un poco qué es lo que ha ocurrido aquí y yo creo que esto ha sido también pues estas señoras yo he llegado a leer que habían facilitado a estos militares estadounidenses no reales estos sinvergüenzas estos marines que no vamos a estos estafadores 300 o 400 mil euros que es una barbaridad claro ayer nos relataban que efectivamente estaba Miguel Sánchez con nosotros también policía pero no tenéis nada que nada que ver familiarmente siempre bromeo con esta casualidad nos contaba que efectivamente podrían haber incluso vendido una un pequeño piso en Ciudad Lineal para mantener esos chulazos que se hacían pasar por marines y que terminan ocasionándole la muerte claro si a ver esto como veremos luego posteriormente en el siguiente asunto que trataremos aquí en la Cuellar del Crimen estos estafadores o sea exprimen como un limón a las víctimas o sea hasta que ya no les queda absolutamente nada más que entregar cuando ya les han sacado el dinero en efectivo luego las víctimas terminan hasta eso empeñándose o vendiendo propiedades solo para seguir satisfaciendo el ansia de esos estafadores en este caso pues bueno pues estos hermanos habrían parece ser acudido a este señor para que les prestara el dinero y quizá solamente quizá y esto solamente lo saben las víctimas y lo sabe este hombre pues a lo mejor esa primera agresión tenía el objeto de intimidar a las víctimas para que le devolviesen el dinero claro pero son tres esto es fácil entenderlo ¿verdad? si nos imaginamos la situación en un cuerpo a cuerpo pero es que son tres pero son tres personas ancianas y un hombre que aproximadamente tiene la mitad de edad que ellos entonces hay una situación de superioridad también no sabemos en qué condiciones ha accedido a la casa no sabemos en qué horario ha accedido a la casa el caso es que él tenía llaves y parece ser que ha accedido con las llaves no sabemos es que en enero del año pasado vivían juntos claro no sabemos si ha accedido cuando estaban durmiendo no sabemos si ha accedido cuando estaban relajados viendo la televisión en su casa esas circunstancias al menos de momento no han trascendido insisto en que hay una enorme confusión sobre los datos se sobreponen noticias una de ellas reciente justo casi antes de empezar el programa parece ser que la policía podría estar buscando a un cómplice porque en principio podría pensar que habría necesitado ayuda este pakistaní bueno de momento vamos a ver lo que pasa en estos días los investigadores pues imagino que ya tendrán más datos que nosotros y veremos a ver qué es lo que va pasando pues seguiremos seguiremos informando en la medida en la que nos vayan llegando más noticias sobre este tremendo suceso bueno pues que tiene conmocionada Morota de Tajuño un lugar súper tranquilo muy cerquita de Madrid apenas 30 kilómetros tremendo vamos a ver en qué queda todo esto y sobre todo me llama poderosamente la atención que ya se empiece a hablar sobre que no hay coherencia en la declaración que se niega a declarar que quizá haya alguna alteración mental hay señor vamos a hacer un acto en el camino el primero de la huella del crimen esta noche para escuchar buenas recomendaciones pero la primera se la voy a dar yo con la cel antiox para todas aquellas personas que quieren mantenerse jóvenes con buen aspecto y sanos claro porque las arrugas superficiales la flacidez y el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno neutralizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son colágeno elastina tropoelastina o ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en colacel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 4 4 6 0 0 0 0 0 y en parafarmacias mundonatural punto es regresamos de inmediato ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol les hablamos ahora de la estafa del amor un delito una estafa un ciberdelincuencia ciberdelito que muchos se lo pueden tomar a broma pero créanme está dejando una ola de víctimas importantes en España decía anteriormente que ha vuelto a cobrar un cierto protagonismo este tipo de timo porque como decíamos anteriormente precisamente estaría en el epicentro de la catástrofe del asesinato de esos tres hermanos en Morata de Tajuña por haber contraído una deuda precisamente por esta estafa del amor este tipo de fraude opera engañando a hombres y a mujeres haciéndoles creer que están en una relación amorosa con individuos que se hacen pasar pues por cualquier cosa pues por marines estadounidenses como en el caso de Morata de Tajuña por agentes secretos por pilotos médicos yo que sé todos alegan que están enfrentando un momento difícil y que solicitan dinero a sus víctimas en algunos casos los estafadores usurpan identidades es decir se hacen pasar por otra persona concreta mientras que en otros simplemente pues bueno ellos van y se lo inventan bueno la magnitud es tan grande que hasta se ha puesto en marcha una asociación que se llama afectados por estafas emocionales bueno es que tenemos que darnos cuenta que al final en los últimos años hemos visto una revolución tecnológica sin precedentes con un uso de las nuevas tecnologías por parte de todas las capas sociales y de un amplio rango de edad y eso evidentemente pues también está favoreciendo el delito en este nuevo dominio del ciberespacio entonces claro si hacemos cada vez más uso de redes sociales de aplicaciones móviles para de citas para cuestiones económicas pues al final es bastante probable que suba también la delincuencia en este nuevo ámbito ¿no? Se busca además que sea tipificado en el código penal considerándolo un delito continuado que como decía anteriormente pues está dejando una en fin una marea de víctimas importantes Sí, totalmente digo yo que en un futuro pues se especificará y se tipificará un delito concreto en este sentido ya detrás de todo esto como ya venimos diciendo hay organizaciones criminales que se hace que un individuo que vamos que un individuo se hace pasar por lo que estabas comentando con una foto de una persona por un piloto por ejemplo por quien sea y bueno pues establece lazos de confianza cuando ya han establecido esos lazos de confianza a veces tienen un encuentro amoroso les hacen creer que están enamorados o enamoradas y luego ya ahí es cuando empieza a solicitarles dinero Curiosamente y si no estoy equivocada desde luego en este caso que ha devuelto a la palestra de la información la estafa del amor ni siquiera se habían visto no suele ser habitual o sea hay que decir que suelen ser relaciones bueno en la distancia relaciones virtuales en las que no hay una interacción física entre entre el estafador y la y la víctima de hecho si lo hubiera es probablemente que la víctima no cayese en el engaño porque otra de las características también es que a veces ni siquiera el estafador está en el mismo espacio geográfico que la víctima puede ser que la víctima esté en España el estafador esté en otro rincón del planeta y bueno pues yo quisiera comentar también que por ejemplo cómo ha evolucionado este tipo de delitos el informe sobre cibercriminalidad en España que elabora el Ministerio del Interior con cifras que recogen fuerzas de cuerpo de seguridad bueno el más reciente es el 2022 y señalaba que el total en el año 2022 el total de victimizaciones que han sido registradas por fuerzas y cuerpos de seguridad en relación a los ciberdelitos suman casi 300.000 personas y son un casi son un 24,2% más elevadas que en el año 2021 o sea hay una tendencia ascendente preocupante fíjate que teníamos este ejemplo de 50 a 60.000 euros en el caso del asesinato de Morata de Tajuña tengo uno cerca en Castilla y León por 20.000 pero es que aquí se está hablando de estafas que pueden llegar a rondar los 500.000 euros medio millón de euros sí además que yo creo que este tipo de estafadores cuando enganchan a una víctima ya no la suelta la esquilman totalmente y normalmente además esto es como pescar con una red de rastre ellos y testean a varias víctimas y van sacando de todas y las van esquilmando a todas tremendo concienciación y precaución para establecer contactos en línea por favor es muy muy importante y cambiamos de asunto terror en cartes la última víctima del agresor sexual de la zona ha contado con todo lujo de detalles como ha sido esta circunstancia también se ha lamentado de que nadie le había socorrido aunque tal y como se han desarrollado las circunstancias pues no sé muy bien en qué momento quiero recordar que esto ha sido un ataque de madrugada siguiendo a la víctima cuando iba al garaje de su casa al garaje donde dejaba el coche pues estaba amagado por allí no sé muy bien Polonia Castellanos muy buenas noches hola muy buenas noches otra agresión nuevamente querida y además con un depredador que sigue suelto exactamente eso es lo más preocupante que es que había agredido a más mujeres a más personas y eran conscientes se había denunciado ya en otras ocasiones tal vez no todas a las que ha agredido por eso esta chica que ha sufrido la última agresión hace un llamamiento a que se denuncien a este tipo de personas porque son tremendamente peligrosas y porque además si no se denuncian van a más entonces efectivamente aparte de hacer este llamamiento esta chica con toda la razón de que se denuncie cualquier tipo de agresión aunque sea solamente exhibicionismo hace un llamamiento también a que cuando se oigan gritos pues que alguien ayude porque ella dice que efectivamente ella gritó porque gracias a Dios ella es una mujer fuerte pero que nadie salió a ayudarla y que si llega a ser menos fuerte pues desgraciadamente el resultado hubiese sido mucho peor La víctima desde luego ha compartido su experiencia y es sobrecogedora ¿te entra un miedo en el cuerpo Polonia? Exactamente porque este tipo de personas este tipo de depredadores este tipo de abusadores es que nunca se rehabilitan entonces lo único que pueden hacer es estar en la cárcel por eso es importante que todas las que somos mujeres sobre todo todas las que somos madres sobre todo también que este tipo de actitudes las denunciemos que pongamos sobre aviso a los vecinos y que insistamos con la policía y con los juzgados para que este tipo de personas no estén sueltas porque siempre reinciden y nunca se recuperan Efectivamente no nos vamos a cansar de decir que hay determinados delincuentes que tendrán derecho a respirar pero que respiren en la cárcel porque en la calle no es factible porque nos quitan el oxígeno a los demás supongo que se enciende la metáfora Cartes es una localidad de Cantabria y como bien decía Polonia Castellanos lo más preocupante bueno tremendo lamentar por supuesto la circunstancia de esta mujer que vuelvo a insistir se ha lamentado de que nadie nadie la ayudó a pesar de los gritos que dio en aquella madrugada a las 3 de la mañana nacer recientes fechas en Cantabria como decía Polonia este hombre sigue suelto no es la primera mujer que es atacada y supongo que la población en estos momentos está profundamente preocupada claro hombre pues porque lo primero es porque sigue libre entonces es una persona que ha cometido determinados delitos además muy graves y sigue libre y lo segundo es porque sabemos todos que va a volver a hacerlo entonces esa es la doble peligrosidad porque las condenas deberían ser disuasorias claro que en España además el añadido es que hay muchos pederastas muchos violadores que han sido puestos en libertad antes de lo que se debería gracias a una ley que pues está bastante mal hecha entonces todo esto se añade que las condenas deberían tener un efecto disuasorio por esto es tan importante que estas personas sean condenadas además con todo el peso de la ley y que se mantengan en la cárcel todo el tiempo posible porque insisto es que son reincidentes y jamás se recuperan pues Cartes Cantabria hay un depredador sexual que sigue suelto Polonia Castellanos muchísimas gracias gracias a vosotros un abrazo un saludo se lamentaba esta víctima de hablaba de gritos desgarradores vuelvo a repetir a las tres de la mañana en una urbanización donde el silencio era absoluto y absolutamente nadie absolutamente nadie acudió en su ayuda es que eso es lo que lo que realmente es sorprendente y yo desde aquí lo que quería añadir es que si a los ciudadanos a todos los que nos están viendo es que vamos a ver si escuchamos gritos de la manera que sea y esta señora estos desgarradores decía que eran desgarradores que llamemos a la policía que por el hecho de llamar a la policía ante cualquier cosa que muchas veces oímos a los vecinos gritar no, no voy a llamar porque eso son cosas que pasan en casa no, pero es que vamos a ver no tiene que acudir la policía que para eso estamos que somos un servicio público y estamos para ayudar al ciudadano y más en estos casos gritos desgarradores pues esta señora pues vamos me imagino pues bueno hay gente que prefiere coger el móvil para grabar en vez de para dejar a la policía pero es lamentable o sea desde aquí añadir que por supuesto hay que denunciar por lo que ha comentado Polonia todo tipo de situaciones de este tipo de agresiones de abusos de lo que sea que afortunadamente bueno aquí fue esto ha sido un delito de agresión sexual porque el intento no llegó a más pero y luego sobre todo eso porque ella se defendió porque se defendió manos, cara toda ensangrentada tres detros con contusiones es decir ella se defendió sí lo que pasa que a lo mejor no todas las víctimas están en disposición de defenderse o tiene la entereza para defenderse o las circunstancias que se dan en el momento a la agresión claro no permiten la defensa o quien te dice a ti que este individuo a la siguiente tome la precaución de tomar medidas para que la víctima no pueda defenderse es decir que bueno es una situación muy complicada yo sí quería añadir a colación de lo que comentaba Polonia con respecto a esa finalidad de disuasión que tienen las penas del código penal sí desde el punto de vista de la criminología se puede abordar pero realmente la pena tiene un fin de asesorio para determinado perfil de delincuente es decir o sea cuál es la pena más grave la que puede hacer frente a una persona en el mundo la pena de muerte a todos se nos ocurren ejemplos de países donde opera la pena de muerte y sin embargo se siguen produciendo homicidios que es el delito por antonomasia que se castiga con pena de muerte con lo cual te darías cuenta y que efectivamente la pena capital no sirve como medida de disuasoria para muchos sujetos esto es de aplicación también para otro tipo de medidas hay determinados perfiles de delincuente que no va a funcionar ese efecto disuasorio de la pena le va a dar igual porque obedecen otro tipo de comportamientos o otro tipo de pulsiones sin embargo un perfil de una persona un poco más normal sí podría resultarle disuasorio una pena un castigo elevado frente a una conducta delictiva a ver yo lo que particularmente pienso es que sea un delincuente de este calibre que es un depredador sexual que probablemente vuelva a cometer un delito en este sentido vamos ponerle la prisión permanente revisable que es la máxima que tenemos y que no salga de la cárcel efectivamente pues nada los suscribimos otra cosa es que no nos hagan ni caso dos detenidos dos delincuentes dos marroquíes uno de ellos tenía orden de expulsión del país una orden en vigor de cinco años bueno pues han sido detenidos ¿por qué? por robar y además con violencia lo han hecho en Granada la policía nacional ha detenido a estos dos individuos veinticinco y treinta y un años respectivamente uno de ellos con antecedentes policiales y una orden de expulsión del territorio nacional por un intento de robo con violencia en el supermercado de la capital además uno de ellos puesto en libertad tras los hechos fíjense fue detenido de nuevo al día siguiente por volver al comercio al mismo al mismo supermercado amenazar al vigilante e intentar robar nuevamente es decir cometer el mismo el mismo delito primero ¿qué hace aquí un tipo que tiene una orden de expulsión del país en vigor desde hace cinco años? ¿qué hace un tipo que roba con violencia y que amedrenta a la población en Granada y al día siguiente está en la calle y tiempo ha perdido para volver al mismo supermercado a cometer el mismo delito? Bueno lo primero es la sensación de inseguridad y de impunidad que genera este tipo de situaciones y el ciudadano se queda con una sensación de impotencia y de poca confianza en el sistema penal y luego que uno de ellos tuviera un decreto de expulsión en vigor desde hace cinco años eso es lo que nos quiere decir es que efectivamente no se ha podido materializar la expulsión de este señor y como comentamos aquí la semana pasada en la huella del crimen en muchas ocasiones las expulsiones de los delincuentes o de los inmigrantes irregulares y en este caso que delinquen no se pueden materializar entre otras cosas porque si tienen causas pendientes en España por más que tengan un decreto de expulsión la policía debe solicitar autorización a cada uno de los juzgados donde esta persona tiene causas pendientes para poder ser expulsado si hay diez juzgados que tienen causas contra este señor si nueve autorizan la expulsión pero con que haya uno que no la autorice porque la expulsión dificultaría que respondiese penalmente por la infracción cometida pues ya no se puede ejecutar la expulsión luego aparte operar otro tipo de condicionantes como el hecho de que estas personas puedan ser reconocidas por las autoridades consulares de su país o que las relaciones diplomáticas con Marruecos en este caso todo ese tipo de factores influyen para que estas personas no sean expulsadas de España A ver yo aquí lo que quería destacar que este tipo de situaciones es lo que ve la policía los compañeros de seguridad ciudadana todos los días a todas horas y que bueno en esta cuestión en esta noticia la has querido comentar tú aquí pero es que es algo que se da muy habitualmente en este caso ha sido un robo con violencia pero los compañeros que están en la calle están continuamente yendo a establecimientos con delitos de hurto o sea que es algo que va en aumento constantemente pues ya ven un ejemplo un ejemplo no dos de cómo falla el sistema en sólo un programa de televisión de ocho casos dos cuando menos falla el yihadista sirio de tan sólo 17 años detenido en Sevilla al parecer iba a inmolarse en el instituto esta misma semana ¿por qué ha dado la policía con él? al parecer rastreando las redes rastreando whatsapp al parecer hablaba de un gran día hablaba de un día grande mañana es el gran día para analizar este asunto tenemos a través de skype a rat salam muy buenas noches rat hola buenas noches buenas noches primero qué impresión tienes con esta noticia antes de pasar algunos vídeos para contextualizarla la verdad es que se ha montado un enorme revuelo y hay una enorme sensación de inseguridad en la zona pues es una noticia muy triste para el país y para la seguridad del país hoy día es muy fácil radicalizar a los jóvenes de origen sirio de origen iraquí de origen palastino de origen árabe por todo lo que está pasando hoy día en raza los imámenes radicales islámicos tienen muy fácil en los medios en los redes sociales en los medios de comunicación para comunicar con estos jóvenes y meter en sus cabezas este radicalismo y fanatismo islámico para vingarse de este joven es un es un pobre engañado digamos entre comillas tampoco es un pobre ha cometido y ha conectado con radicales islámicos y han podido han podido pues quemar su cabeza y meterle en este en este lío de hacer alquiler para el islám el jihad es es el pilar más importante del islámico el segundo pilar más importante del islámico y hacer el jihad a un musulmán es un progreso morir matando los infieles y este jihadista está haciendo un tipo de jihad el segundo tipo de jihad porque hay cuatro tipos de jihad el jihad no es la guerra santa en sí la guerra santa es el único tipo del jihad el segundo tipo del jihad es el jihad individual es lo que se conoce aquí en España un presidente como el loco solitario pues un joven pues entra al desello le entra al desello un joven musulmán va a ser el jihad morir matando a los infieles y le desayunan radicales y también hay protestos para ser el jihad es una mentira cuando dice que los familiares del jihadista que nosotros no sabemos que nuestro hijo quería su jihad el joven tiene que comunicar a un imam tiene que comunicar a su familia para ser el jihad yo he vivido en mi país en mi hogar donde es mi hogar vivía con los jihadistas mis vecinos que eran jihadistas mis compañeros del colegio para el jihadista y sabemos cuál es el proceso para ellos y para cualquier joven musulmán hacer el jihad es un gran preventivo un problema muy muy horda para el occidente tremendo muchísimas gracias Ratsalán por este por este testimonio y por este interesantísimo análisis sobre esta noticia joven yihadista 17 años detenido podía haber provocado una masacre Ratsalán muchísimas gracias muchas gracias un saludo buenas noches Javier tenías ganas de hincar el diente a este si la verdad la verdad es que bueno es verdad que como decía nuestro colaborador que efectivamente hay cuatro tipos de jihad la mayor la menor la ofensiva la defensiva y todo esto se basa en la doctrina salafista que al final es la que inspira a las organizaciones terroristas las principales organizaciones terroristas que hoy en día son dos franquicias Al Qaeda y Daesh y las organizaciones que les han afines las filiales que tienen el caso es preocupante hemos visto en los últimos años como ha ido creciendo el número de jóvenes de segunda generación inmigrantes de segunda generación que se radicalizan y lo están haciendo a través de redes sociales y de contenidos en internet ya no es necesario tanto que sigue existiendo también la radicalización a través de algún líder religioso radical o de algún combatiente terrorista retornado pero cada vez las redes sociales es automático a través de las redes en las redes sociales y permite además que no haya interacción entre ambos Permitidme Susana Javier vamos a situar para nuestros telespectadores este caso que la verdad es que tiene muy alarmada la zona ya verán tenemos algún testimonio también de vecinos de madres de niños que no han querido llevar a los niños al colegio la verdad es que temendo así nos situaban la noticia en la localidad sevillana de Montellano a un joven de 17 años de nacionalidad siria por su presunta relación con el terrorismo yihadista la operación de carácter secreto comenzó sobre las 4 de la tarde del pasado domingo y se prolongó durante varias horas con un importante despliegue de efectivos de la policía nacional el alcalde de Montellano Curro Gil ha hecho un llamamiento a la calma y ha asegurado que no existe ningún riesgo tras la detención del joven esta mañana también he estado al habla desde ayer con el subdelegado del gobierno y bueno me transmite también igual que es una operación que viene desde arriba y que están llevando a cabo me transmitía la tranquilidad para el pueblo que no hay ningún riesgo ni peligro a pesar de las declaraciones del alcalde también por cierto y en la misma línea queríamos que escucharan y vieran también argumentos para Susana y para Javier también han detenido a la madre la policía nacional ha detenido también a la madre del joven de 17 años arrestado este pasado domingo en Montellano por su presunta relación con el terrorismo yihadista según fuentes de la investigación se estudia la posible vinculación de la mujer con el plan de su hijo para hacer acopio de sustancias potencialmente peligrosas con fines terroristas toda vez que precisamente este martes la policía nacional tiene previsto poner al citado adolescente de nacionalidad siria y que residía en Montellano desde hace algunos años junto a su madre y su hermana a disposición de la audiencia nacional a este respecto el alcalde de Montellano Curro Gil destacó que se trataba de una familia normal en un pueblo donde todo el mundo es acogido y es tranquilo aunque la operación policial desplegada el pasado domingo causara un gran revuelo lugares muy tranquilos por ejemplo esta localidad o Morata de Tajuña llevamos una semana llevando el foco mediático de verdad a lugares que ya les hubiera gustado pasar desapercibidos Claro lo que pasa es que lo que hemos estado hablando que con las nuevas tecnologías de la información y comunicación pues ocurren este tipo de delitos aquí pues destacar el gran trabajo que hacen los compañeros de información que desde muchas veces desde el silencio pues en este caso han vamos han hecho parar vamos lo que hubiera sido una desgracia si no llegase por ellos Dicen que podría haber haber provocado una verdadera masacre Sí, sí porque lo tenía vamos él según lo que estaba indicando en grupos de Whatsapp que lo iba mañana es el gran día mañana es el gran día mañana es el gran día desde luego la voluntad la tenía o sea y manipulaba material explosivo en un descampado cercano y la madre podría haberle ayudado él ha dado ha recorrido todo el camino de la radicalización empiezas consumiendo una serie de contenidos te identificas con la causa radical en este caso con el islamismo radical con el yihadismo y decides emprender a título individual la yihad esa yihad ofensiva que comentaba antes es de dar atacar a aquellas personas que son personas infieles y el siguiente paso ya es consumar el atentado terrorista ahora bien ¿qué va a pasar con este chico? yo creo que este es uno de los elementos claves este chico es menor de edad no va a ingresar en prisión y aunque ingrese en prisión pues hombre sí, estará unos años pero es muy joven ¿qué pasará? que este chico ahora cuando esté los años que esté en un centro tutelado de menores tiene 17 años o sea poco el tema es se desradicalizará o se desradicalizará claro los entornos penitenciarios ya se ha demostrado que son focos de radicalización entonces probablemente este chico cuando termine de cumplir su condena no haya abandonado sus ideas radicales y tendremos un problema porque será un potencial terrorista en el futuro el adolescente estaba matriculado fíjate Susana en tercero de la ESO en el instituto local y fue arrestado mientras le pillaron pues manipulando explosivo la policía llegó al domicilio encontraron sustancias explosivas preparadas ya para detonar en el domicilio del muchacho un chaleco similar al utilizado por terroristas suicidas ropa y un cuaderno con fórmulas para fabricar explosivos el caso es que en la localidad los vecinos están asustados estaba con mi nieto que vinimos a tomarnos algo y estaba con mi nieto en la cafetería de allí enfrente cuando pero ya habíamos visto movimiento por la tarde antes vimos que la nacional empezó a corta calle pero no sabíamos por lo que era porque aquí hay muchos problemas de droga entonces no sabíamos por lo que era pero nos pensamos los críos había muchos críos muchos críos entonces nos pensamos que era antidroga porque aquí hay un problema de eso bueno pensamos que era antidroga por total que empezaron los críos a acumularse empezaron ya a cortar las calles la policía y ya empezaron los críos a agorparse y nos vinimos aquí cuando ya empezaron a sacar perros y sacaron a la madre corriendo y la metieron en un coche gris metalizado oscuro color luna tintada y luego pues se metieron ellos que estaba el niño dentro el niño estaba dentro y se metieron ellos con el perro y empezaron a a sacar cajas y cajas y cajas se supone que serían de vidrio y cosas de esas porque por lo visto antes habían cogido allí en la carretera de Villamartín habían cogido había tirado un niño unas pocas de maletas con cosas dentro se supone que serían artefactos pero no lo sabemos y ya empezaron a sacar aquí ya cosas Susana pues lo que estaba comentando esta ciudadana que en un pueblo aparentemente tranquilo pues de qué manera pues ha saltado la alarma y pueden ocurrir este tipo de cosas es verdad que este menor en el instituto parece ser que tenía un carácter un poco complicado pero claro él se metía en sus redes en sus historias y en fin Sí, el tema es que al final estamos viendo pues eso que los menores están convirtiendo en el objetivo de las organizaciones terroristas para captarlos para sus fines entonces ya se conoce que se utilizan plataformas de videojuegos con chats de mensajería redes sociales entonces claro es muy fácil para un menor acceder a contenidos terroristas y acceder a los mensajes que les facilitan las organizaciones terroristas Una masacre Una masacre Una auténtica masacre así rezaba una de las noticias que habíamos manejado en el día de hoy para este caso una verdadera masacre Nos vamos hacemos nuevo alto en el camino pero lo recuperamos enseguida les voy a dar un consejo para una noche de fiesta una noche con amigos una noche con la pareja una noche con la familia una noche que se alarga una noche que una copilla de más de vino de cerveza de licor ojo que hay que beber con moderación y con extremada prudencia pero caray a veces pasa contra esas resacas eternas staff detox si has tenido esa noche larga de fiesta con familiares y amigos si has terminado cansado con alguna copa de más ahora en exclusiva en nature house llega staff detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar adiós resacas con staff detox para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es retomamos enseguida nos queda el final y que tres asuntos no se los pierdan no se los pierdan la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en naturehouse staff detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es naturehouse es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturehouse más cercano y online a través de naturehouse.es naturehouse 30 años de experiencia en nutrición y dietética tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos space triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos space triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un space triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario space triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque space triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 space triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de space triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya muchas gracias muchas gracias gracias Pues vamos a continuar con un caso prisión provisional para los cuatro detenidos por el asesinato de un hombre de 86 años en su domicilio en Tárraga. Traspasa la disposición judicial el juzgado decreto prisión provisional para los cuatro acusados quienes enfrentan cargos por asesinato, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, delitos de lesiones y tenencia de armas. Se sospecha que planificaron el asalto para robar a la víctima. Conocedores de que tenía una cantidad considerable de dinero, todos son de origen sudamericano y de edades entre 25 y 35 años. Erick Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así es, como anunciamos, fue este caso estremecido a Tárraga. Y evidentemente la policía, en este caso los Mossos de Escuadra, han estado varias semanas, desde mediados de diciembre que ocurrió ese asesinato de este anciano de 86 años por parte de esos criminales. Y ahora están en prisión provisional porque así lo ha decretado el juzgado de Cervera. Por lo tanto, en estos momentos están ya en dependencias policiales, están encarcelados. Y evidentemente por unos se les acusa de delitos muy graves. Uno de ellos es el asesinato, pero también organización criminal, detención ilegal y posesión ilícita de armas. Que tú muy bien lo estabas apuntando. Evidentemente, además los informes policiales lo que señalan es la peligrosidad de este grupo criminal, que fue detenido además en la provincia de Barcelona, en la provincia de Lérida. O sea, los delincuentes se trasladaron a la provincia de Barcelona y es donde se desarrolló esta operación de los Mossos de Escuadra y se produjo las detenciones. En un inicio decía la policía que eran tres, pero finalmente se confirmó que eran cuatro los que pertenecían a esta banda tan peligrosa y que además de eso ya tenía antecedentes. Y además de eso es la que llevó a cabo esta acción con la intención también de robarle a la víctima que disponía de dinero. Pero yo quiero remarcar, para que se hagan una idea los telespectadores del Distrito TV, que en estos últimos años ya las comisarías, las fuentes de la Guardia Urbana, por ejemplo, y de los Mossos de Escuadra dicen que ocho de cada diez detenidos en Barcelona son inmigrantes. Además, hay que recordar también que Cataluña es líder en robos ahora mismo en España. Es decir, datos que evidentemente conectan con este caso para que nos hagamos una idea evidentemente de cómo está aumentando la peligrosidad. Además, parece que sabían que el hombre podría tener dinero. Le habían estado observando estos cuatro individuos. Además, una banda muy peligrosa que solo tienen entre 20 y 35 años. Erick, si no estoy equivocada, ¿verdad? Sí, sí. Realmente son jóvenes, no superan prácticamente demasiado, no llegan a los 40 años. Y por lo tanto es una edad bastante joven, con forma física. Además, se ha visto también en las imágenes de los detenidos. Y evidentemente tienen un potencial peligroso. Bueno, capaces de asesinar a un anciano que ya no solo una persona, ya personas más débiles. O sea, sangre fría además. Y evidentemente además iban con armas, con armas que no ilegales. ¿Le habían seguido la pista? ¿Sabía que tenía dinero en casa? Sí, al parecer la policía lo que ha deducido es que es una banda organizada y se dedica también a extraer información de varios sitios. Y al parecer les llegó una supuesta información de que este anciano tenía dinero en su casa y además en su cuenta bancaria, al parecer. Y entonces digamos que tuvieron como un soplo esta banda organizada y entonces asaltaron, ese fue principalmente el motivo por el que esta banda criminal asaltó su domicilio en Tárraga, en Lérida. Y que ha conmocionado, ya digo, a toda la provincia. 86 años tenía este hombre que estaba tranquilamente en su casa cuando esta banda de criminales, cuatro criminales, todos sudamericanos, todos extranjeros. Y al parecer reincidentes entre los 20 y los 35 años. Esto es España. Erick, un abrazo como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo, María José. Tremendo. ¿Algún comentario, señores, antes de cambiar de asunto? Porque vamos a hacer una regresión en el tiempo de 20 años, con el siguiente caso. Lo que ha comentado el colaborador, que dice que 8 de cada 10 detenidos son extranjeros en Cataluña, pero es que yo diría que también se haría extensivo a todo el territorio. Y sí que es cierto que en muchas ocasiones, lo que estamos comentando, que hay muchos detenidos, o sea, muchas personas que cometen delitos, que tienen 20, 30 años, que ya tienen DNI español, que son españoles, pero los orígenes son sudamericanos, segundas generaciones. Sí, bueno, y además en este caso nos encontramos además con cuatro sujetos jóvenes que hallan en un domicilio, asaltan a un señor mayor en su casa con un evidente ejercicio de superioridad, de violencia, seguramente innecesaria, con la finalidad de intimidarle. Sabían que tenían dinero en casa, es probable que por alguien que se lo haya dicho a estas personas, o quizá, quién sabe, alguna indiscreción en algún momento, y se han aprovechado precisamente de un anciano. Pues cambiamos de asunto, se lo anticipaba hace apenas un minuto. Vamos a hacer una regresión en el tiempo, vamos a tirar hacia atrás dos décadas, 20 años, para hablarles de un crimen sin resolver. Es el de Sheila Barrero, un sospechoso, y dos veces, la causa archivada. Les voy a recordar este sobrecogedor suceso. 20 años, Sheila Barrero fue víctima de un homicidio que aún permanece sin esclarecer. Concretamente, fue el 25 de enero de 2004. Sheila tenía 22 años. Fue asesinada de un disparo en la cabeza, mientras regresaba a casa de su hermano, después de trabajar en un pub de Villablino, en la ciudad de León. El macabro hallazgo lo hizo su propio hermano, quien descubrió su cadáver en el interior de su vehículo, en el aparcamiento de un área recreativa en el Alto de la Collada. Qué tremendo. Teníamos una manifestación de hace muy pocos años pidiendo que se reabra el caso, pero finalmente, repetimos, un solo sospechoso y dos veces el caso cerrado. Sí, parece ser que, sobre todo en segunda instancia, se llegó a la misma conclusión que el juzgado de institución que entendió del procedimiento en un primer momento. Sí que es verdad que las familias reclamaban, porque parece ser que cuando se hizo una inspección del vehículo en el que apareció el cuerpo de Sheila, se encontró munición de un calibre muy pequeño, calibre 12. Al principio, se tardó mucho en hacer este test de la pólvora en el círculo de inmediato de amigos de Sheila, creo que habían transcurrido unas 30 horas y al final varios jóvenes dieron positivo. Al final también uno de ellos era su pareja o su expareja en ese momento. Las sospechas iniciales tenían que ver con un supuesto romance. Sí, y parece ser que como no hubo violencia para acceder al vehículo, debía ser alguien que la conocía a ella, y este chico también se encontró restos de químicos, de sustancias que eran compatibles con la de la munición hallada en el interior del vehículo, las sospechas se centran sobre él, pero finalmente parece ser que tenía coartada y no ese desecho. Pues sí, y lo que resulta sorprendente en el 2007 se archiva totalmente, se reabre en el 2015 y que la Fiscalía, en el informe que hace Policía Científica, no encuentra pruebas suficientes para acusar a su exnovio de este tema, a Borja. Borja V son las iniciales efectivamente de este supuesto romance que podría estar, bueno, lo que en principio se pensó, que es una salida fácil, que podría estar detrás del porqué de este terrible asesinato hace 20 años y que no se sepa nada, como criminólogo a pelo, criminólogo y policía. O sea, estoy magníficamente pertrechada, pero tengo un caso con 20 años y ni una sola pista. Bueno, quizá también, es verdad que en los primeros compases de la investigación, toda la información que se recaba en ese momento quizá sea de vital importancia. Si por motivos X no se pudo recabar toda la información que era necesaria por causas por las que fueran, pues quizá también eso dificulta un poco el esclarecimiento de los hechos. Pero quién sabe, no sería la primera vez que un crimen que se cometió hace muchos años, con nuevos medios y nuevas tecnologías, termina resolviéndose porque se encuentra ADN o un ADN que se encontró en ese momento. Pasados unos años se ha podido hacer cotejar una muestra y se ha encontrado al autor de los hechos. No sabemos si eso pudiera ser el caso. Pero fíjate que en 2015, como bien apuntaba Susana, se reabre el caso y además precisamente para poder utilizar las nuevas tecnologías, las nuevas investigaciones que tanto están haciendo, ¿verdad? Por la policía y por descubrir este tipo de delitos. Pero sin embargo volvieron a cerrarlo. Claro, porque si no hay una prueba contundente por la que se pueda imputar a una persona un delito, pues lógicamente la fiscalía aquí consideró que no había esa prueba, que no era determinante. Vamos, pruebas había, se encontró también una bufanda, creo recordar que se estuvo indagando lo que comentaba Javier, que a lo mejor si hubiera ocurrido el delito hace cinco años con los medios que tenemos hoy en día, pues si hubiera esclarecido, bueno, prefiero pensar eso, si hubiera esclarecido. Pero claro, es un delito que se cometió hace 20 años. Tenemos un asesino en la calle, claro. Hay un asesino que ha matado. Y la desesperación de esa familia, de esa madre y de esos padres. Están volviendo locos. Eso justo nos ha dado en el clavo. Yo creo que las familias son las que necesitan un descanso también. Se nos ocurre encontrar alguna similitud, por ejemplo, con el caso de Marta del Castillo. Hay una familia que no ha podido superar la pérdida de un hijo, que ya una pérdida de un hijo es grave, pero que además sea porque han asesinado a tu hijo, no sabes ni siquiera dónde está el cuerpo de tu hija, para darle descanso. Yo creo que eso al final es una losa para las familias. Una familia más, en estos casos, necesita certezas. Saber quién es el autor del asesinato de su hija. Y por desgracia, en quien más puedes confiar, que es en la policía y en la justicia, no has encontrado una respuesta clara que te permita descansar. Así es, lamentablemente. A ver, es que el tema es que la ciencia policial, la ciencia criminalística, no son matemáticas. Entonces, ahí la complejidad del asunto. Veinte años después, la incertidumbre y la ausencia de pistas y de datos sigue protagonizando esta historia que mucho me temo que no creo que se pueda volver a reabrir. ¿Es verdad que la familia ha puesto en marcha alguna movilización, pero después de cerrar dos veces el caso, ¿se puede dar un abrir y cerrarlo por tercera vez, en vuestra experiencia? Yo creo que es complicado, que se pueda volver a reabrir el procedimiento. Más cuando se sabe que ya legalmente ha prescrito, que ya no, que aunque se reabre y se sepa algo, el juez, claro, es que ha prescrito. Entonces, bajo esa premisa es complicado. Pues la ausencia de justicia persiste en este tremendo, en este trágico suceso, un asesino está en la calle, podría estar viendo este programa en este momento. Casi vamos a finalizar el programa, pero nos reservamos unos minutos para ver esta fotografía. Es Iker Silva Crespo, como ven. Desapareció el pasado 16 de enero en Vigo, en Pontevedra. Tiene 14 años, comprensión delgada, pelo castaño. Quería que ustedes lo observaran porque esos desaparecidos, la policía también pide que si hay alguien que tuviera, no sé, algún detalle, alguna pista, si hubieran visto algo, si hubieran visto a este muchacho, por favor, pónganse en contacto con la policía, con sus desaparecidos, con cualquier programa que naturalmente vamos a transmitírselo a la policía. Qué raro, hace ya demasiado tiempo, este muchacho además de dar la circunstancia de que los padres ponen inmediatamente una denuncia en la comisaría, a la policía, cuando ven que el muchacho no regresa a casa a la hora adecuada, apropiada, a la hora normal y no se sabe nada. A ver, es un tema que, bueno, de momento prudencia, a ver si aparece, porque cuando se pone una denuncia por una desaparición, en un primer momento, bueno, pues depende de los casos, pues somos prudentes y decimos, bueno, a ver si se ha ido con algún amigo, pero claro, a medida que va pasando el tiempo... Hoy hace una semana, ¿no? Claro. Hoy es martes, hoy hace una semana que este muchacho desapareció con su 1,65 de estatura, ese cabello, complexión delgada... Hombre, este tipo de desapariciones son consideradas desapariciones de riesgo, estamos hablando de menores de edad, es un chico muy jovencito, 14 años. 14 años. También es verdad que muchas de estas desapariciones son voluntarias y de hecho creo que la familia parece ser que baraja esa opción. Estaban, su madre, parece ser, por lo que he podido leer en prensa, que no estaba muy contenta con una relación de pareja que tenía con una chica mayor que él, que tendría unos 18 años y sospechan que pueda haberse fugado con ella. Entonces, pues bueno, esa sería, dentro de lo malo, la mejor de las noticias, obviamente, porque al final se podrá averiguar dónde se encuentra este muchacho, que si no se está viendo, pues lo mejor que puede hacer es volver a su casa. Por favor, por favor. Pero bueno, yo estoy convencido que al final este niño aparecerá. Pues esperemos que así sea, porque si no yo no me quiero ni parar a pensar en la desesperación de la madre después de una semana sin saber nada. Si es así como dice Javier, pues estupendo. Y en muchas ocasiones es eso, que a lo mejor en un arrebato, pues me voy de casa, me voy con mi novia o tal y luego aparecen. Pero claro, es que es una semana ya. Parece, a lo mejor parece una frivolidad lo que yo les voy a decir, pero como es torredada de policías que me hablan de protocolo, pues parece ser que es muy habitual en las comisarías, durante el fin de semana, pues denunciar la desaparición de menores, de adolescentes, de muchachos, más o menos en torno a esta edad. Pero quiero recordar que el muchacho desapareció un martes, no un fin de semana. Creo que le echaron en falta porque no regreso del instituto a la hora que tenía que haber regresado y ya pues la sucesión de hechos, me imagino que su familia lo primero que suele hacer en estos casos es llamar amigos conocidos, oye, está contigo, sabes algo de él, llamarle a él si tiene móvil. Pero claro, ya a partir de ahí entiendo que si ninguna de esas primeras gestiones que haría la familia dar resultado, evidentemente lo que hay que hacer siempre es denunciar. Yo creo que eso siempre hay que animar a la gente a denunciar porque puede ser de vital importancia las primeras horas. Hombre, las primeras horas son cruciales, vamos, es saber lo que pasa y de hecho lo que comentabas tú en las comisarías los fines de semana, los domingos por la mañana a las 3 de la tarde. Esto me llamó la atención. Sí, sí, es que es así, va los padres, ay, que no ha venido mi hija a dormir esta noche a casa, pues es que, bueno, pues espérese, no se dice espérese, pero sí que es verdad que... Tranquilícese por la denuncia. Prudencia, de momento vamos a esperar un poco, si no aparece esta tarde o esta noche, pues ya, sí que interpones la denuncia, pero vamos que si la quiere interponerse, se coge desde el primer momento y se activa el protocolo, se la difusiona a todas las radiopatrullas, se da de alta en la base de datos de personas desaparecidas, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que es muy habitual fines de semana en este sentido. Claro, yo he reflexionado sobre ello porque era un dato que naturalmente yo no tenía, pero me dio por pensar, digo, mira, un martes, un día pues bastante normal donde, desde luego, no son como esas hordas que muchas veces suceden, ¿no?, en las comisarías de padres y madres por desesperados, buscando como fruto del fin de semana y de una locura, ¿no? Sí, no tiene pinta de que sea un... que se le ha ido la fiesta de las manos ni nada por el estilo, que no puede pasar, puede pasar a otras personas. Probablemente, o sea, sea una desaparición, pues eso, de riesgo y que el menor se ha escapado, que por cierto es desgraciadamente habitual, y digo habitual entre comillas, pero que pasa con relativa frecuencia en los adolescentes, ¿no?, esas escapadas, adolescentes que tienen problemas en casa o que no están conformes con las normas de su casa o con lo que sea, pues que tienden a este tipo de conductas, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá, pero bueno, si nos está diciendo, por favor, Iker, vuelve a tu casa. Vuelve a casa, Iker. Vamos a poner nuevamente esta imagen, si podemos colaborar a través de nuestros telespectadores que son enormemente solidarios y una gente fabulosa, cualquier cosa. Observen esta imagen, Vigo, Pontevedra, pero quizá el muchacho pueda estar en cualquier otro lugar. Muchas veces nos empeñamos, ¿verdad?, en hablar del epicentro y sin embargo, pues oye, con una semana el muchacho puede estar en cualquier lado de España o del mundo. Pues ojalá, ojalá finalmente el muchacho aparezca. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Javier de la UZ, él es criminólogo y Susana Sánchez es portavoz de Jupol. Esta mañana habéis estado de meneo con el jefe, ¿no?, con el ministro de Interior. Sí, bueno, para reclamarle la jubilación digna de los policías nacionales, así como la equiparación salarial, que tanto reivindicamos continuamente y es nuestra principal reivindicación. Y además es que es justo. Es justo y necesario y es un derecho fundamental nuestro. Totalmente de acuerdo. Señor Marlos, que además de estar cuatro años en el puesto, hombre, haga algo decente de vez en cuando. Que no está nada mal. No está nada mal. Que además tenéis un nuevo... También hoy se han establecido bases de protocolo de actuación de la policía en cuanto a la detención de personas también. Que hablaremos de esto en los próximos días, si te parece. Pues nosotros nos vamos, pero antes, como siempre les digo, son tantas las cosas tremendas que les contamos que les provocan pesadillas para dormir, que a mí me gusta terminar llevándolos a un lugar maravilloso que es al corazón de la Costa del Sol, para hacerles soñar. Les hablo del Hotel Las Dunas, de un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute del fin de semana de relax auténtico. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y también la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas, Geltan, de Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hasta mañana amigos, muy buenas noches a todos, felices sueños y sean felices. Gracias. 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 Gracias.